Ahora se usará a Valkyrie pero con la Evolution Dash En el que el siguiente combate se usará Feminines Carbeus Tapered Con Metal Universe Y la Armadura 10 Conta Savior Valkyrie Over Quick Dash Armadura 9 Arriba 10 Arriba 10 Arriba 10 Arriba 10 Arriba 10 Ahora se usará Valkyrie con la Evolution Dash. Ahora se usará Prominence en modo normal, Prominence en modo Heavy. En el siguiente combate usaremos a Dangerous Carveus. Giga, Orbit y la Armadura 2. Y a Xavier Valkyrie con Over Evolution Dash y la Armadura 9. Ahora se usará Quick. ¡Suscríbete! Bueno, hasta aquí llegan las batallas. ¡Suscríbete! Lo que noté es que el driver queda chueco y además es mucho más fácil de estallar. Bueno, como conclusión, con el Blade Devil tiene muy buen desempeño. Tiene muy poco de acceso, incluso poniéndole piezas pesadas. Con Cyclone tiene un desempeño muy similar a como si tuviera un chip con dientes. Así que aquí está bien usar tanto el de Carveus como cualquier otra. En cuanto a Xavier, mejora demasiado su aguante estallar. Porque incluso con Diver Dash sigue estallando. Bueno, con un chip que tenga dientes. Pero con Carveus, sí, ya explotó unas veces, pero mejoró demasiado su desempeño. Incluso cuando no tiene el bounce del chip de Valkyrie, que es lo que amortigua mucho el riesgo estallar de este Blade. Así que en este Blade, sí, se va a recomendarlo utilizarlo. Sobre todo si queremos usar Diver's Metal. Bueno, Metal Lock. En cuanto a Astel, tuvo un buen desempeño, pero se quedó muchas veces a la mitad de este taller. Pero igual lo que pasa con el chip de Spoygan, así que en este igual es lo mismo usar un chip con dientes y el de Carveus. En cuanto a Dangerous, generalmente este no estalla. Por lo que más pierde es por la resistencia. Pero al ponerle el chip, como que mejoraron sus cualidades, incluso sin ninguna extensión. Daba mejores golpes y además como que hacía más funcional su Downforce Attack. Y como comentario final, este chip sí es muy bueno. Mejora el rendimiento de algunos Blades. Y además como que el riesgo estallar aún sigue, o sea, se queda muy cerca de estallar en algunos. Pero es muy poco frecuente que estallen. En el último, en el único que lo hicieron estallar fue en el Blade Savior. Pero en ese tiene demasiado atroceso y es casi imposible hacer que no estalle. Incluso con el chip de Valkyrie 2. Y otro punto positivo es que nos permiten usar Divers Metal Lock. Así, todos los Divers que salieron desde el Random Booster donde salía de premio este First Uranus oscuro. Los vamos a preocupar. Y sí, hay versiones mejoradas de los Metal Lock que ya no van pendientes. Pero ahora el problema es que al ya no obtener mucha gaga con los dientes, ahora explotan muy fácil, incluso con un chasis sencillo. Entonces, creo que sacaron esta pieza específicamente para que todos la quisiéramos. Y podíamos usar los Metal Lock. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Hasta la próxima.